Con palabras sencillas hoy quiero decirte Me gustas de pies a cabeza Que es más claro que el agua que te necesito Me gustas todita completar Y es que tu belleza es incomparable La natura le se fue buena contigo Y se la he hecho correcta al elegirte Para estar siempre contigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa, ojos, cara Y esta forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres única por dentro y por fuera A tu lado todo eres tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gustas Y es que tu belleza es incomparable Y la natura le se fue buena contigo Y se la he hecho correcta al elegirte Para estar siempre contigo Para estar siempre contigo Fuera Fuera A tu lado todo está perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Y sin duda alguna Cuanto me gustas Me gustan todo de ti Tu sonrisa, ojos, cara Tu sonrisa, ojos, cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas, me llevas al cielo, siento que eres el aire Me gusta todo de ti, eres tu lugar por siempre y por fuera A tu lado todo está perfecto, eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuanto me gusta Sigue el sabor Continuamos, sigue el sabor Bueno más y te vas a bailar Mujer prohibida Para Javi Échale como Javi Amigos de Noche Cumbiera, aquí con nosotros Inviten las chelas Juana y María El romance hecho tú Y para Silvio Chica, vaya un saludo Y para Katia, la buena Lo mejor de lo mejor Vamos a bailar con la costa Música Música ¡Ay, que amor! ¡Saludando! ¡Para Sabotito Cotina! ¡Mi familia! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Y el huevo en el sabor! ¡Y el huevo! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Y el huevo en el sabor! ¡Pero tú quieres! ¡Tara la Zamora! ¡Tara la Zamora! ¡Tara la Zamora! ¡Cumbia, cumbia! Pero con amor ¡Ey! 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 ¡Ey no más! ¡Ey en la tambora, Pider! ¡Buena, Guaas! ¿Cómo suena? ¡Buena, Guaas! ¡Echo a Víctor Manuel! ¡So! ¡Buena, Guaas! ¡Buena, Guaas! ¡Echo a Víctor! ¡Paco Cruz Ronaldo! ¡Hasta la Ciudad de México! ¡Echo a Víctor de Navidad! ¡La presencia de la cumbia! Sigue el sabor ¡Uno, macaco! ¡Hora, macaco! ¡Uno, macaco! ¡Te vas, chiquita! ¡¿Y te vas?! Dice Un, dos, tres ¿Quién te encantará con un beso por las mañanas? Dime quién te llevará el día segundo a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas de nuestro amor? Ya regalándote flores, te dice la primavera llegó Yo contigo quisiendo, donde reinarás en ti Y creo que fuiste feliz, pero solo que quede en ti Y creo que fuiste feliz, pero solo que quede en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizá con él me hace comparar Creo ser mejor y diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizá con él me hace comparar Creo ser mejor y diferente nada más Cariño Para todas las chicas solteras De Coshuacos Yo contigo quisiendo, donde reinabas Y creo que fuiste feliz, pero solo que quede en ti Y creo que fuiste feliz, pero solo que quede en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizá con él me hace comparar Creo ser mejor y diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Pero sé que por algo me hace recordar Quizá con él me hace comparar Creo ser mejor y diferente nada más ¡Aplausos para ustedes! Simo Matas Caluca no Awi